Nos encontramos con Maicon Roldán. Bueno, Maicon, antes del partido, ya sabías, ya presentías que se venía lo mismo del partido anterior, ¿no? Que te ibas a convertir en héroe. Porque antes de jugar, creo que sabían que íbamos a pasar como sea en penal o en partido. Sí, iba a ser un partido muy duro, pero íbamos a pasar como sea y gracias a Dios pudiéramos pasar. Bueno, en el primer tiempo, a fuerza de pelota parada, policial te llegó, pero estaba firme. No, creo que ese es el poder de ellos, el fuerte de ellos, la pelota parada. Tengo que estar muy concentrado en eso y bueno, gracias a Dios pudimos evitar eso. Bueno, en la renga, el profe decía, te van a patear siempre al mismo lado, te dijo. Sí, creo que ya me había pasado unos videos, igual patearon a otro que no lo tenía, pero al chico que se lo atajé no lo tenía, pero gracias a Dios lo pude atajar. Bueno, eso se trata del trabajo, la demostración del trabajo, ¿no? Me estás contando de que vieron videos de penales de ellos. Sí, sí, ya más o menos me puse a ver, me ayudaron también el profe, Luca, mi compañero Gastón, que hoy me pasó unos videos y gracias a Dios eso me pudo ayudar bastante. Bueno, te quiero felicitar no solamente por el partido este, sino por el anterior también. Mucha prestancia en el arco. Muchísimas gracias primero y no, creo que hago un sacrificio muy grande todos los días para entrenar. Me exijo mucho, sé que puedo dar muchísimo más y bueno, todo es sacrificio y esfuerzo de uno mismo. Todo este sacrificio y todo este trabajo, ¿para quién va dedicado? Para mi mamá, para mi viejo, mi hermanito, mi hermano, que son los que siempre están mis viejos, que me llevan todos los días a entrenar. Y para mi amigo que también siempre me hacen el aguante porque las cosas no salen. Bueno, una lástima lo que pasó con el compañero, ¿no? Sí, creo que no tienen pensamiento, es muy chico, le metí un balazo justo a centímetros y bueno, parece que no saben pensar que son bastante chicos mis compañeros, pero bueno, hay que seguir, no es una lástima. Muchas gracias, Marco. No, gracias a ustedes.